¡Suscríbete al canal! Desde que tú eras niña y a quién has sabido esperar Con tu cara de inocente queriendo disimular Lo que te dice la gente logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Música 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 Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñaba tenerte Desde que tú eras niña Música 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 Y me salió pico, a él me le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Vos tú traes, vamos para la raya Y me salió pico, a él me le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Vos tú traes, vamos para la raya Hoy me corre sol y arena, dame mis bien buenas Wicked con cojones, la música que suena Sabía para la piscina, por la hija en la vecina Viviendo por el corillo y enmoqueando en una esquina Un compote a mi cocina y mucha gasolina Volve para la bocina, corre y vamos para encima Hoy no fui margaretto que llamé la policía Y pa' los mozos arrepentir que la calle está ardida Solente y sentía, corriendo por la mía Modelando a la bella con su copa prendía Coquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo no aprendido, esta noche se murió Nada más como se veía, no me voy a brujería Y deseo la control, esta noche ya vería Besa, besa, baila sola, hacía el chino y la moniva Y como me llaman, corra, la besora me la activa Chori me salió pico, al emper le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, vamos pa' la valla Suscríbete a Papito Truck, el canal de los grandes eventos Chori me salió pico, el canal de los grandes eventos Chori me salió pico, el canal de los grandes eventos